Bésame, 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 para que salga todo el fuego de mi piel, mami. Bésame, 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 para sentir que eres para mí y que yo soy pa' ti. Bésame, 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 noche voy a darte arte. Bésame, bésame, bésame. Chama Nasty Girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila mi mala mastic. Porque la noche, la noche fue algo que yo no puedo explicar. Espera dando y dándole sin cara. A Switch Channel y The Collection. Fotote con cuidado en mención. Hoy tengo mala intención. Cuando de noche me abrazabas y tomabas de mi mano, era tu juego tan perfecto, apostabas en mi lado. Baby, hoy te voy a llenar y al oído va a gritar. Y ahora digo yo, no sé, que todo está al revés. No sé, tengo una sensación extraña en mí. Y ahora de un poco, un poco, me tienes como fan pegado a tu foto. Y estoy ando bien loco, bien loco, imaginándome. Eres el claro ejemplo para aquellos que te admiran. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y no hay bandera blanca. Quiero llorar, la dejaste sola Mi pana te lo dije, que por esta 2018 fue que te conocí fuera de tu universidad Corrí con suerte de que andaba disponible de pura casualidad Herido, herido, perdido, vencido, yo vivo Nada dime que es lo que él dice, tú estás clara que me le pico dice Te hablan mentiras y se contradicen, que podemos dejarlo sin Bésame, 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 para que salga todo el fuego de mi piel Bésame, 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 para sentir que Pero es que cuando baila, si te siento tan cerca tú me vuelves loca Me pongo a temblar, si me acerco a tu Voy a quedarme y prometo quererte más que ayer Voy a besarte conmigo el primero, ponte un tiro conmigo Otra mala excusa Tú sigues corriendo, en mi mente es tu maratón Tú sigues corriendo, baby, tú sigues corriendo, baby Todos los días en mi cabeza y no Y las heridas en mi alma nunca se van a curar Desaparecer de vez en cuando Nada será como era Y nada era como será Como será Nada será como era Y nada era como será Como será No me amas, eres trago, no se caerá Ves tú, dile a él Que antes que todo, yo fui primero Te dijimos adiós Cuando me pides perdón Te pido perdón Tanta luz If it's up, then it's up, then it's up, then it's tough If it's up, then it's up, then it's up, then it's tough Up, then it's up, if it's up, then it's tough Y la montamos otra noche No le paramos a que amanezca Ella me pide que lo prenda Yo le saco el nego en la KTM haciendo Willy Money, Gary, Gary for life El cuello lleno de ice Salimos de Bayamón No te sabe hacer Lo que te hago yo Yo te hago el sex Pero siempre con amor Baby, tú y yo Yo mismo quedo con ellos Yo como que ella no es tuya Te vendió sueño Dice que no tiene dueño Y cuando está contigo Son los más bellos Y yo me bailo pegado No me la saco de la cabeza Jueve cintura muy fuerte Y se me sube encima la mesa Encima, 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 encima Encima la mesa Ella es soltera Pero no se va con cualquiera No necesita nadie que la quiera Las mujeres la envidia en las bóbulas Se la muera Dima, Dima, Dima ¿Por qué te sientes vacía? Sé que la culpa fue mía Y tú la que estás sufriendo Lo dejaría todo porque te quedaras Te creo en mi pasado, mi religión Después de tú de estar rompiendo nuestro lazo Fueron tantas noches de no curar Estás loco, voy en el modo bajo la luna Te quedaste sola y por fortuna Ahora estás sin quiero Y dime cuándo será El día que por fin andes sola Y avísame si él se va y te salgo a buscarlo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le doy Ella es mi gata gante Siempre con maleante Quiere que le ponga reggaeton de antes Yo soy tu gata gante Siempre con maleante Quiero que me pongan Ella ahora Dice que prefiere estar sola No quiere que su vida le joda Solo quiere vacilar Nada de amor Yo no te entiendo Yo no te entiendo Je no te comprendo No te comprendo I don't understand you Yeah So you're my best Let me blow that big trombone You answer to me Answer to you That's all that you want Yeah Mi perfect Back you looking back at yourself Always under Pressure Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Y hoy sale pa' la calle Y va sin miedo a que le fallen Porque ya no se vuelve a enamorar No tiene tiempo para sentirse Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Es un amor inédito, real, un tanto especial Nada que ver con lo que tenía Tus besos Oh, DJ no paguen la nota Que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa Y dime por qué Y dime por qué La noche que dejamos te escribí y no dejaste de ser tan bueno Sabías que era lo mejor pero los dos moríamos por vernos Acerca que bailemos Quitémonos las ganas Quedamos, tenemos, pegaste y la tensión Dóndame mamá, la calle me llama No me quito las ganas y tengo que matarla Ando el fin de semana para ver si me sana Una data suelda que se... Spacey, Spacey mexicana Me tienes en guerra, me tiene con la gana Ella es cercana y siempre me gana La reina de mi cama prende como una llama Spacey, Spacey on me I'm higher, higher, higher Higher, higher, higher Je suis fou Elle me rende en flut Avec elle sans doute Je me enrime en route Si te miro siempre olvido Como caminar, como respirar Yo quiero una mami que me mueve el culo Que tenga su cuarto pa' no hacerse rucho Yo quiero una mami Que te noto sonriente y prende Se prende y se pierde Entre el humo y el alcohol se envuelve y se siente Como se... De lo que tú sientes Yo ando aquí pendiente De lo que vaya a pasar Solo quiero... And all I wanna do is go to you Loco, demente Menos mal se está bailando Loco, demente Tienes mal... Mi bebé No hay que tener soñar Que la vida es un viaje De ir a nada más Mi bebé Se dime quiero que, 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 que No me arroques por el sed, 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 sed Llega y no se te encuentre Quiero ver si... Red lights, stop signs I still see your face in the white cards front Ya no confío en ti Ya no confío en ti Yo ya no, yo ya no Aunque me mires así Créeme si te digo que eres especial No quiero más mentiras esta vez Solo tú te vas a quedar Con una mano alante y otra mano atrás Hoy se bebé Hoy se gata Y hoy se fuma Pa' pegarse en tic toc 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 Pa' pegarse en tic toc Pa' pegarse en tic toc toc Pa' pegarse en tic toc Pa' pegarse en tic toc A mí me gusta el wiki wiki El que se escucha en tu habitación Se puso en la sipi de fuego Sopró la vega en el fuego Me estás partiendo el alma Y me juras Que no sabes cómo pudo pasar Y me pides perdón Todo fue unido Y me hizo daño Y al fin de cuentas Le gané al abecedario De la calle aprendí que te quemas Vengo en calma hasta la mañana Te amaré hoy hasta las entrañas Yo sé, voy a hacer tu bien Si cada día cuando yo sentía Cuando yo sé tu mirada Que tu mirada se desvanecía Eso era veneno Y una señora en la ciudad de Monterrey Tenía 37 años Yo no lo podía creer No volveré No volveré A decirte lo que siento En mi pecho un juramento De que siempre serás tú Me pido la fruta en el grinder Muero de fiesta este finde I'm about to die Muero de fiesta este finde Muero de fiesta este finde Muerte a mi ego Vuelvo a nacer De las cenizas flor La vida que sueña Recorro el mundo Si tú quieres verla Y tu sonrisa será mi bandera No va a olvidar Can you let it go? Can you let it go? No va a olvidar Can you let it go? No va a olvidar Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Quiero que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no Tu fantasía sexual Que te la voy a cumplir Quiero agarrarte Que no aguanto más sin comerte en pie Comerte en pie Eres fanático Bajando en la pista sudando el cor Me estás perreando el corazón Báilamos que parece un delito You me, you me, you me Ay, you tell me, tell me That's in on your belly That's in on Bacardi When you give it to me You make me so I need You me, you me, you me You me, you me Déjate llevar Que conmigo no la vas a pasar mal Pues decidete Pues decidete Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Que tú y yo bailemos Solito nos enredemos Este es nuestro momento No perdamos tiempo Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Tú eres una mierda No vales nada Y eso todos lo saben Tengo una gatita Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche de discoteca Devuélveme Devuélveme La libertad que un día me robaste La vida que en tus manos destrozaste Que quiero ver de nuevo Sé que tú me vas a amar Que te voy a enamorar Y que algún día Que cada día está más lejos porque tú no estás Quiero que sepas que la vida es una sola Y que desde hoy Que si muero de la angustia por este dolor Porque tú... Lo poco que quedó de mí Dime cómo dejo de pensar en ti Vuelveme a decir que me quieres Mover el culo 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 Qué culo Mover el culo Mover el culo Siento que voy sin freno Sin freno Tuite ese aje que he caído del cielo Qué rico cuando lo hacemos Lo hacemos Y en rabo chulo Pintando de gris El azul De aquel cielo que una vez Surcaba Si lo que quieres Rampa pam pam Dale 2 Dale 3 Dale 4 Hoy estás loco Compartir contra mí Vemos todo debajo Lo saco con mi raca Movino Cuídate de todo Hoy vamos a descontrolar Y que digas lo que quieras Porque todo es especial No sepas de truquito A veces gritas desde el cielo Queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno Para darme este relámpago a tu Me estaba volando Quise llegar a la orilla Y cuando menos lo esperaba Fuiste tu mi salvavida Si te sale Eh Llámame pa' que me ponga bonita Y vayamos pa' la disco Eh Pa' la disco 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 Me tiene loco, me hace enredado, lo tienen bueno ¿Pero qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será Lo que el negro tiene Estoy enredin', I've been waitin' on that to get closer Yeah, you already know I got it for ya You know the infancio de escena, señorita Baila, baila, baila Y luego, en mi cama, baila, baila, baila I don't wanna talk about love I don't wanna talk about love I just wanna keep us right Estoy papeame, papeame, papeame Estoy papeame, papeame, papeame Pásame, plumpa, pásame, plumpa Yo soy Coco, usted es de Bikin' Busca el T, tirándome un breakin' Estoy en mi pie, cabrón Y voy a seguir en mi pie, cabrón En la calle Cállate y escucha Yo quise quererte Pero por tu culpa es que ya no logro entenderme Como Nati Carol Becky Como Nati Nati na Me rock en las redes Pero te pone mal cuando me ves Ven, ven y bésame Ven, ven y bésame Que contigo y conmigo El mundo gira del bebé Volveré a hacerte reír Hacerte sentir Que te quiero junto a mí Y esta vez Contigo bien quiero pasarla Mamacita, vamos a la de fiesta Yo me siento libre Libre de mirarte Eres una mala costumbre Y siempre te dejo que me dañe esta cabeza No necesito tirarme de un avión En mis espacios sin ápticos hay luces de neón Aunque sea en la estrella que me solo llama Pa' castigarte baby en la cama Ese cabrón no merece tu lágrima Tú vales más que eso así que Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas de las que ya no se atreve Cuando bebe, bebe, bebe Y júrame De esta herida que abriste Y no supe cerrar Júrame Me gustan una aventura Una soltera Que a mí me des respuesta En la noche mañanera No quiero que te enamores de mis canciones Que supiera que dibujo su nombre en mi piel Y que muero vegana cada día Por volverlo a ver Que me hiciste tú Que no puedo dejar de pensar en ti Ama a los tuyos Vive de frente Sé positivo contra la corriente Y esos hermanos que siempre me cuidan Mala, mala, mala Bendita está la mujer Que si no fuera para usted Mi corazón de amor se muere Controlados, controlados Ojos vigilando sus esclavos Nos tienen controlados Déjanos entrar en detalle La silla con nosotros Ahora baila sola, sola, sola No quiere que nada venga y la jodan Por eso me gusta Y a nada le asusta Y a la que me busca a mí ¿Por qué? La curiosidad Me mata y no aguanta Yo te quiero tener Solo dime cuando Me pide alcohol, me pide perreo Una nota de don Quiere bellaqueo Sentí la presión Cuando hago lento Le hago de todo Ahora no...